Dame una oportunidad para poder ser feliz Dame una oportunidad para poder ser feliz Hazlo por mí, mi pequeña, hazlo por mí, por favor Hazlo por mí, mi pequeña, hazlo por mí, por favor Saludos para mi amigo Martimiano Ortiz No me pida que sea tu amigo nada más No me pida que sea tu amigo nada más Yo quiero ser alguien más, alguien cercano de ti Yo quiero ser alguien más, alguien que te haga feliz Lo que yo siento por ti nadie lo puede impedir Lo que yo siento por ti nadie lo puede impedir Yo te quiero a ti, mi vida, yo te quiero a ti, mi amor Yo te quiero a ti, mi vida, yo te quiero a ti, mi amor Yo te quiero a ti, mi amor